Ejecutamos un proyecto en conjunto con Genesis Brasil para una compañía de seguros multinacional con filiales en toda Latinoamérica. El cliente tenía un contact center legacy con una infraestructura de telefonía anticuada y buscaba migrar a Genesis Cloud. Una de las principales preocupaciones de este cliente era garantizar la continuidad de los servicios de voz mientras migraba a la nube. Al ser AudioCode, partner número uno de soluciones Voz over IP para Genesis, obviamente fuimos seleccionados para este proyecto. Con nuestro LiveCX, una solución como servicio que integra un SBC completamente administrado por nosotros, conectamos a esta aseguradora con sus proveedores de troncales ZIP a Genesis Cloud. Pensando en el futuro de la experiencia del cliente, nuestras nuevas e innovadoras soluciones ofertadas en el modelo as a service para Genesis Cloud están disponibles en AdFoundry. Incluyen WebRTC Click to Call, audio y video, inteligencia artificial conversacional, integración con Microsoft Teams y grabación por regulación. WebRTC Click to Call es una solución perfecta para reducir los costos de llamadas toll-free de los contact centers y mejorar la experiencia del cliente, ya que permite que el contact center interactúe con sus clientes a través de la web, evitando así el pago de costos de una línea fija. Con nuestro Voice AI Connect podemos conectar contact center de Genesis con múltiples bots de voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!